Pese al dolor Por todo el mal que me has hecho Quise cobrar este amargo rencor Pero después sentí dentro del pecho Mi corazón latir con santo amor Porque llorando acaso mi presencia Frente al dolor también a voz de pena Y al recordar tu vida sin esencia Te arrepentiste y hoy querés ser buena La tarde gris tan gris como mi pena Acompaño mi quebranto por tu herida Porque eras vos la dicha de mi vida El alma de un cantar y el canto de mi fe Yo te perdono y te brindo Amor hogar mi ternura y mi fe Alumbrará mi vida un pibe lindo Y yo seré feliz con tu querer Porque llorás acaso mi presencia Frente al dolor también a voz de pena Y al recordar tu vida sin esencia Te arrepentiste y hoy querés ser buena La tarde gris tan gris como mi pena Acompaño mi quebranto por tu herida Porque eras vos la dicha de mi vida El alma de un cantar Y el canto de mi fe El alma de un cantar Y el canto de mi fe